Sí, mirá, el país ya hace rato, ya por diciembre que llegaron, pero bueno, estaban en aduana y haciendo todo el trámite lógico que hay que hacer después para sacar, en este caso, una autobomba de aduana. Por suerte el día viernes se logró destrabar todos los inconvenientes que habían y bueno, sí, ahora ya la autobomba, ya en este momento están en los talleres de la gente que fue a la cual se les compró, si bien se compraron en Alemania, pero son a través de una empresa de acá de la Argentina, así que la tienen en los talleres de ellos acondicionándolas. ¿Traen unas escaleras de qué altura? La escalera es para General Pico, la que viene a General Pico es 30 metros de altura y explico por qué 30, no es algo al azar, sino que la reglamentación en pico de los edificios son de 8 pisos, o sea, hoy en día la municipalidad habilita hasta 8 pisos, entonces bueno, eso es lo que se pretendía. La escalera que es para Santa Rosa, por ejemplo, es más alta porque bueno, Santa Rosa tiene edificios más altos. Un largo pedido, ¿no? Una larga lucha esta. Claro, sí, ya lo creo que... Sí, yo me lo había puesto como uno de los objetivos que nos habíamos puesto en realidad en la comisión directiva y lo que pasa es que yo me acuerdo con una cosa, necesidad ahí, esa era una necesidad imperiosa y era muy difícil, era, costó 200.000 euros, o sea, entre las dos, un poco más de 400.000 euros, dinero que aportó la provincia, obviamente, pagó la provincia. ¿Pero cuánto vale una vida? Bueno, es triste, es lo que yo decía y que yo lo dije crudamente, convocamos a los consorcios, a todos los consorcios los convocamos, y yo más de una vez, creo que a ustedes también, a ustedes, a sus colegas, y me llamaba la atención que gente que vive en un edificio no acudiera al llamado nuestro como fue que se hizo y no acudieron. Yo siempre dije también, no, tengo problema, yo vivo en planta baja. Pero bueno, no, la verdad, no tuvimos respuesta, hicimos toda una movida, tuvimos respuesta, y bueno, dentro de esa movida también estaba el contacto con la provincia, y bueno, la provincia, el Estado fue el que dio respuesta a la necesidad. ¿Se tienen que capacitar los bomberos también para utilizarla? Sin duda, es, justamente, mirá, hace un ratito que hablo con Ariel, con Ariel Farías, con el jefe, que él estuvo hablando hoy, habló con esta gente, y ya estaban, esto, te doy la primicia, porque hace un ratito que... Me parece que tiene justo personal de vacaciones, así que estimaba que fines de febrero, los primeros días de marzo, la vamos a poder traer, porque tenía personal de vacaciones. Y entre las cosas está adaptarla, por ahí, a alguna reglamentación que pueda haber en la Argentina, pero sobre todo interiorizarse de cómo es lo, para después venir a capacitar a bomberos de Pico y a los bomberos de Santa Rosa, sí, sin dudas. Hay algunas cosas que no dejan de ser una autobomba, pero lo distinto es justamente en la escalera, un brazo de 30 metros, imagínate, requiere toda una cosa de dónde la vas, cuando llegás al lugar, claro. Así que más que nada la capacitación pasa por ahí, el resto no deja de ser una autobomba, así que en eso los chicos ya saben. Y concretamente, fines de febrero, principios de marzo, acá. Eso es lo que nos dijeron desde Santa Fe, en este momento están unos talleres ahí en la provincia de Santa Fe, concretamente San Martín de las Escobas se llama el lugar, así que eso fue lo que nos dijeron por lo menos, que en los últimos días de febrero, primer día de marzo, estaba acá. Ya te digo, tenés la primicia, va a ser 20 minutos que nos dijeron eso. Muchas gracias. No, gracias a vos.